Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, director, por la presentación y por la contextualización del proyecto. Ya casi nos conocemos todos. Yo ya me siento aquí como en mi casa, tanto en la Llanetal como en la Escuela de la Administración Pública. Ahora hablábamos con el equipo que la verdad es que ha sido una experiencia profesional y personal magnífica y creo que eso siempre es una buena señal cuando se disfruta el trabajo, porque se consiguen los objetivos que se habían planteado desde un principio y que ya hablamos en las anteriores sesiones. Y yo creo que el estudio ha sido profundamente fructífero y las recomendaciones estratégicas de las que voy a explicar ahora creo que desde luego mejoran sustancialmente las futuras implantaciones de espacio de trabajo para la Llanetal. Y sobre todo la satisfacción también viene de que ha sido un trabajo verdaderamente colectivo y verdaderamente colaborativo. Muchos de vosotros habéis mostrado un grado de compromiso muy grande y habéis participado en todas y cada una de las actividades y ahora mismo además precisamente voy a hablar de, bueno, porque todo ese trabajo que habéis hecho lo hemos recogido y hemos tratado de que esté reflejado dentro de las estrategias que hemos planteado, ¿no? Entendiendo algo que yo ya dije al principio y es que el espacio de trabajo es un lugar de consenso y por lo tanto no se trata de recoger todas, es decir, que no es una carta de los reyes magos sino de que es un espacio en el que tenemos que ponernos de acuerdo y conseguir trabajar de una manera más efectiva, más colaborativa y más productiva pero siempre teniendo en cuenta que los protagonistas sois vosotros, ¿no? Y este proceso se planteó desde un principio como algo colaborativo y participativo y creo que así lo hemos llevado a cabo. Por eso, antes de pasar a las recomendaciones estratégicas, que son lo que se llama la estrategia de espacio de trabajo me gustaría, voy a pasar muy rápidamente por los resultados de las actividades que hemos hecho y muchos de vosotros veréis reflejados en las fotografías pero creo que es importante hacer ese repaso a todo el proceso que hemos llevado porque forma parte también de ese cambio cultural que tiene que ser consustancial al cambio de los espacios físicos Las primeras sesiones que hicimos con un grupo de embajadores que se han designado que son aproximadamente 50, pues es lo que en inglés se llama Visioning Session son sesiones en las que empezamos a tratar de entender cuáles son las partes, el ADN del espacio de trabajo de la Generalitat e hicimos varios ejercicios con grupos de trabajo en los que preguntábamos sobre cuál es vuestra visión del espacio de trabajo de la Generalitat para el futuro cuáles iban a ser las dificultades fundamentales y qué es lo que teníamos que hacer precisamente para solventarlas, para saltarlas y lo hicimos mediante un ejercicio interactivo, un ejercicio de design thinking en el que no simplemente se trataba de hablar sino de formar grupos de trabajo a los que se fue preguntando, como digo, por esas dificultades mediante también un juego de pictogramas, de imágenes que son capaces de convocar a veces pensamientos complejos de manera más efectiva que la mera palabra y todo eso lo fuimos documentando en una serie de paneles los que estuvisteis espero que lo disfrutaseis tanto como nosotros porque sí que creo que es una manera de trabajar también contemporánea y más interactiva, como digo y que no es simplemente preguntarle a la gente por su opinión sino tratar de visualizar la manera en la que los problemas son comprendidos por las personas y tratar de irlos solventando y todo esto en la parte de abajo pues nosotros lo hemos ido procesando y al final cada uno de los grupos pues generaba esta suerte de manifiesto sobre la cultura actual las aspiraciones al futuro y las palancas que os iban a permitir o que nos iban a permitir pasar de la situación actual a la situación futura y esto pues se ha ido haciendo a diferentes niveles con diferentes grupos y entre todos pues hemos ido construyendo esta visión estratégica para el futuro a partir de las demandas que vosotros nos habéis ido transmitiendo y luego, como digo, estos varios grupos hicimos un taller de cocreación en el que nos remangamos las mangas y también nos preguntamos bueno, cómo trabajáis aquí, qué tipo de actividades hacéis durante el día cuáles son vuestros perfiles de movilidad incluso nos atrevimos a empezar a trabajar con plantas de arquitectura para ver cómo todas esas fichas, literalmente de un puzzle, pues iban encajando el primer ejercicio que hicimos fue una reflexión sobre la movilidad sobre los diferentes perfiles de movilidad que siempre ocurre en un espacio de trabajo hay gente que tiene un perfil más anclado, que pasa más tiempo su puesto de trabajo otros que tienen una movilidad dentro del edificio, dentro y fuera del edificio y finalmente una movilidad incluso territorial por labores de representación o de otra índole lo interesante es que todo esto lo íbamos contrastando con la información que hemos obtenido a través del estudio de movilidad, de las encuestas, de las entrevistas entonces a lo largo de estos meses hemos puesto en práctica pues media docena de actividades analíticas y participativas y todas ellas las vamos contrastando no podemos sacar evidencias o resultados de una sola porque habría un margen de error muy grande sino que las vamos contrastando todas ellas y una vez que hablamos de la movilidad hablamos también sobre, os preguntamos qué tipo de actividades hacéis durante el día y decir, oye, no todo el día una persona está dentro de su puesto de trabajo sino que hay momentos en los que hace diferentes actividades en los que tiene que socializar con los compañeros, tiene que tener reuniones hay momentos de formación, es decir, toda esa plétora, todo ese abanico de actividades que se hacen durante el día, os lo fuimos preguntando y lo fuisteis desgranando grupo a grupo, fuisteis contándonos el tipo de espacios que utilizáis y el tipo de espacios que os gustaría utilizar también y todo esto, como digo, lo hemos ido recogiendo en estas fichas que han quedado a disposición del equipo de trabajo y que forman parte después de todo el proceso y luego finalmente el taller de cocreación que fue muy interesante también porque a los grupos se les propuso dado un rectángulo abstracto que empezasen a esas piezas del puzzle esas fichas de espacio para el trabajo individual para el trabajo colaborativo, para la socialización que vosotros nos ibais transmitiendo cómo encajarían dentro de una planta genérica rectangular por supuesto cada uno de los grupos nos fue dando una solución diferente pero nos ayuda a entender cuál era vuestra percepción cuáles son vuestras prioridades la manera en la que percibís la relación entre los diferentes espacios siempre había cosas que iban saliendo de manera común como la voluntad de tener vegetación o de tener una variedad de espacios que permita al final servir a la diversidad que ya existe la diversidad de los estilos de trabajo y bueno, fueron soluciones muy diferentes pero que cada una de ellas nos iba clarificando iba arrojando luz sobre cómo tenía que ser vuestro espacio de trabajo en un futuro bueno, y luego finalmente hemos trabajado también lo que se ha llamado el decalo de comportamiento porque como parte de esas tres patas que configuraron una estrategia de espacio de trabajo la arquitectura, la tecnología y la cultura es muy importante empezar a entender que en esos nuevos espacios hay que hacer un cambio cultural que empieza por la manera en la que nos relacionamos y esto se ha ido trabajando a través de unas sesiones también interactivas en las que hemos trabajado estos diez temas con vosotros muchos de los cuales ya lo conocéis sobre la cortesía y compañerismo cosas tan a veces mundanas como comer o como beber son importantes para que un espacio funcione y para que los espacios abiertos y colaborativos pues lo sean verdaderamente sobre la limpieza fundamental ruido y distracciones, almacenamiento, las visitas seguridad y confidencialidad salud y bienestar, diversidad y valores institucionales valores de la generalidad y todo eso pues se ha ido recogiendo también y es por supuesto que es un documento en proceso que tiene que irse validando y trabajando y además nunca es un documento que se acabe un día sino que es un documento que se va adaptando a los tiempos pero que creo que es importante dejar por escrito y muchas de las cosas que salieron son de sentido común pero yo también siempre digo que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos y por eso tener esas referencias en marco de actuación que os permita relacionaros y bueno, es un documento que está en proceso y que estamos ahora acabando de volcar gráficamente pero bueno, que también trabajamos en grupos siempre con esta voluntad de hacer las cosas de manera colaborativa cada grupo era asignado con un tema iban haciendo propuestas y esas propuestas se iban poniendo se iban poniendo en común hablando de qué cosas buenas hay ahora relacionadas con esos temas que había que mantener qué cosas había que tirar y qué cosas había que crear jugando también eso con el aspecto visual de las ideas de manera que se puedan trabajar gráficamente y mover a través de un panel y con todo esto hemos ido recopilando esa serie de ideas y de sugerencias que vosotros nos habéis ido dando a lo largo de todas estas sesiones de trabajo sesiones que hemos ido condensando en láminas de resumen, por supuesto y que nosotros vamos incorporando a todos los documentos que se están presentando las conclusiones sobre las visioning sessions sobre el espacio de trabajo actual sobre el espacio de trabajo futuro las conclusiones de los talleres de cocreación sobre las necesidades que vosotros nos reclamáis y finalmente las conclusiones sobre el decálogo de comportamiento que yo creo que son fundamentales que es algo que ya ocurre de manera informal muchas veces en los espacios sobre esto no se hace, esto no se puede hacer pero que es importante para que sea un marco cultural en el que todos podáis trabajar mejor de manera que ese ha sido el proceso colaborativo al que se refería el director y que yo creo que ha sido muy fructífero como digo porque hace que esta estrategia sea vuestra y eso es un mensaje que yo también he repetido desde un principio yo lamentablemente este proceso ya acaba nuestro trabajo aquí de momento acaba y por lo tanto esta estrategia es vuestra porque la habéis hecho vosotros literalmente la tenéis que defender y si no lo defendéis vosotros no lo defenderá nadie y yo creo que esto por supuesto os da un nivel de sugerencias estas son nuestras recomendaciones lógicamente como institución pública esto luego tiene que sufrir una serie de aprobaciones que no son sencillas pero los primeros pasos ya se han dado y desde luego que yo creo que las perspectivas son muy buenas bueno, perdón, como documento estratégico ¿qué es lo que vamos a presentar? bueno, pues tiene tres partes una de principios fundamentales que son pues eso, los cimientos de la estrategia luego una serie de propuestas estratégicas que son muy sencillas y que tienen que ver con el tipo de espacios y con la proporción que tienen que tener dentro de vuestro espacio de trabajo y finalmente un decálogo de medidas muy concretas y que responden a todas las necesidades que nos habéis ido transmitiendo como principios fundamentales pues hay estos siete que yo creo que son unos principios en los que todos podemos estar de acuerdo y que surgen de las conversaciones que hemos tenido de las entrevistas de las sesiones del conocimiento que durante estos seis meses nosotros hemos hecho de la institución y el primero hemos puesto salud y bienestar porque al final todo esto va de personas todo esto va de que el espacio de trabajo sea un lugar saludable y yo creo que hay muchas maneras en las que el diseño puede serlo ayer precisamente bueno, participé en unos eventos sobre ciudades saludables y es que al final la salud es lo que ata transversalmente todas las decisiones que tienen que ver no solo con el espacio de trabajo sino con el urbanismo y con la arquitectura hablábamos de que los arquitectos casi tendrían que hacer el juramento hipocrático similar al de los médicos porque en definitiva las consecuencias en términos de salud de urbanísticas o arquitectónicas no se están teniendo en cuenta y es que es el fin en definitiva de cualquier ciudad y de cualquier espacio de trabajo que tiene una estructura casi urbana y ese diseño activo el conseguir acabar con el sedentarismo por supuesto la ergonomía y el confort que son cosas que se dan por hecho y que haya espacios también para el descanso en el que se pueda disfrutar de la naturaleza y que todos esos espacios vengan acompañados por políticas que fomenten los hábitos saludables yo creo que lo hemos puesto como el primero de los principios yo creo que eso es lo que tiene que regir y tiene que verse claramente reflejado en el espacio de trabajo decir que este documento que nosotros hemos preparado luego va a formar parte del pliego de licitación de un proyecto de arquitectura para los futuros para las futuras implantaciones de espacio de trabajo con lo cual esto es algo que los arquitectos redactores de esos proyectos van a tener van a necesariamente tener que tener en cuenta y van a tener que observar el segundo valor es el principio de la colaboración y la transversalidad yo creo que cualquier empresa o institución que desee conseguir innovación tiene que acabar con los silos tiene que acabar con los departamentos estancos tiene que acabar con la jerarquía desmesurada tiene que fomentar el trabajo transversal y es algo que ha salido en multitud de ocasiones y que yo creo que todos de alguna manera sois conscientes eso favorece pues la cooperación la solidaridad y la generosidad entre los empleados y por supuesto la eficiencia y el intercambio de información como digo al final estamos hablando de una transformación digital que hace que la información pues no pueda ser acotada y que ese flujo de información que ya ocurre en la sociedad civil al final esté ocurriendo también dentro de una institución y como digo al final también hablar de un clima laboral que se favorece gracias a la empatía y gracias al conocimiento que ocurre entre los empleados y la transparencia también pues otro signo de los tiempos yo creo que especialmente el sector público pues tiene que ser muy consciente de que está haciendo un uso de recursos públicos y que por lo tanto tiene que hacer un uso completamente transparente una transparencia que es conceptual y que es fenomenológica es decir pues que no haya barreras visuales que no haya lugares opacos donde no se sepa lo que se está haciendo y esto ahora diré bueno claro son ideas muy generales pero veréis como poco a poco en este documento estratégico pues se van acotando hasta que al final la prescripción es técnica es casi del tamaño de la transparencia de los vidrios por buscar un ejemplo o de los despachos o de es decir ahora estamos hablando a un nivel muy general pero que luego se va aterrizando dentro de las diferentes fases de la estrategia la transparencia por supuesto favorece el intercambio de información no solo es una cuestión de gestión de los activos sino que tiene que ver con ese flujo de la información de la que hablábamos la variedad y flexibilidad pues también es el signo de los tiempos yo creo que las soluciones de espacio de trabajo que ha habido en las últimas décadas no solo en lo público sino en lo privado han estado muy limitadas por soluciones muy sota caballo y rey de una mesa un despacho y una sala de reuniones y yo creo que eso no responde a la realidad ni a la complejidad del espacio de trabajo actual ni de la propia composición demográfica de un espacio de trabajo que indudablemente ha cambiado y va a cambiar más en los próximos años porque esta sociedad como tantas otras pues se dirige hacia la multiculturalidad y diversidad como es natural y como es positivo y esto tiene que reflejarse en el espacio de trabajo no podemos hacer una solución de café para todos tiene que haber variedad y capacidad de opción equidad también algo fundamental que ahora es difícil de mantener porque en la diversidad de edificios que tenéis pues hay edificios mejores hay edificios peores hay gente que le toca un espacio junto a la ventana otro espacio sin iluminación entonces gente con una misma responsabilidad con un mismo cargo al final está en situaciones profundamente asimétricas y este espacio lo que va a pretender también es dar a cada cual lo suyo y conseguir pues que haya una homogenización en las características y en los servicios de los que dispone cada trabajador y la eficiencia pues lo que ha hablado el director Sutría es decir yo creo que es evidente que hay que hacer un uso más eficiente de los metros cuadrados porque los edificios que se están ocupando en la actualidad su gran mayoría no han sido diseñados como espacio de trabajo y por lo tanto pues está haciendo un uso muy poco eficiente con una cantidad de metros designada por trabajador que ya hablamos en el documento diagnóstico que no tiene ningún sentido porque hay que ser muchísimo más eficiente ya no solo económicamente sino también en términos energéticos o sea hay un montón de ahorros vinculados a las nuevas formas de trabajo que yo creo que un estamento público pues tiene que adaptar para ahorrar y luego los valores institucionales también en una institución con tanta historia como la Generalitat y con tantos proyectos en marcha y con tantas cosas que contar es fundamental la comunicación y hablaremos de eso tanto externa como interna yo creo que es fundamental comunicar lo que está ocurriendo precisamente para demostrar la gran labor y la vocación de servicio de la inmensa mayoría de los funcionarios y que muchas veces pues no se ha conseguido transmitir con suficiente claridad y yo creo que todos lo sabemos y por tanto esa comunicación que no solo es de cada ciudadano sino también internamente hay que fomentarla y eso la primera palanca es el espacio luego por supuesto hay muchas cosas que hacer pero creo que vivimos unos tiempos en los que la comunicación sobre todo audiovisual permite bueno pues comunicar los proyectos y saber lo que está haciendo cada departamento sobre todo porque hay iniciativas dentro de la casa que son fantásticas y que hay que contar bueno y una vez establecidos esos siete principios pasamos a la estrategia general que se resume en esta diapositiva y que yo creo que es muy gráfica porque al final hay una decisión importante que es poner al ciudadano poner al empleado en el medio en el centro y eso es lo importante es decir que las decisiones pasen por beneficiar al empleado y por ejemplo me parece muy interesante que se abra un programa de posgrado sobre facility management porque es uno de los campos de batalla en los que también hay que tomar decisiones si los edificios van a beneficiar a sus propietarios a sus gestores o a sus habitantes yo creo que la decisión de que el individuo esté en el centro es fundamental y es más relevante de lo que parece y a partir de ahí pues aparece esa variedad de espacios de colores que ahora demostraremos de dónde viene pero lo que proponemos es que cada uno de vosotros tenga acceso a estos seis tipos de espacios dentro de su lugar de trabajo que por supuesto haya espacios para el trabajo individual pero también haya espacios para el aprendizaje para la creación y para la innovación para la socialización para compartir información y para la colaboración y esto creo que es el mensaje fundamental apoyado en los dos recuadros de la izquierda y la derecha un salto tecnológico que es un salto que por otro lado ya está en la mayoría de vuestros hogares es decir estamos hablando de ordenadores portátiles teléfonos móviles no es algo es verdad que es un coste mayor que el de los ordenadores fijos pero por el que nosotros desde luego estamos apostando y por ahí van a ir nuestras recomendaciones y luego la presencia de una red wifi por todo el espacio de trabajo que permita que ese individuo que está en el centro pueda moverse y disfrute de todos esos espacios es decir esto es la condición sine qua non para conseguir esa movilidad y esa transformación que deseamos y es pasar de lo que tenéis ahora a lo que planteamos tener esta gráfica creo que es bastante ilustrativa al final lo que tenéis ahora es una predominancia del trabajo individual tanto en despachos como en el puesto individual y luego pues sí es cierto que en los edificios hay algunos espacios para la socialización para el aprendizaje con una definición que muchas veces pues no es buena como ya hemos hablado las zonas de vending y las zonas de comer y lo que queremos pasar es de ese recuadro de esa rosca de arriba a la de abajo que es que tiene muchos más colores y que es más variada que es más diversa que no hay una predominancia tan grande del trabajo individual sino que lo que hacemos es fomentar otros tipos de espacios donde se puede trabajar de manera colaborativa de manera creativa porque al final el mensaje es muy sencillo lo que uno puede hacer junto con otros es más grande que lo que puede hacer de manera individual y ese principio yo creo que se puede aplicar al espacio de trabajo y este es el mensaje y esto son esto no son intenciones esto ya empiezan a ser números de manera que el equipo redactor que venga a hacer el proyecto tendrá que observar estos porcentajes y eso es lo importante eso es lo que me parece esa es la recomendación que a mí me parece si me lo permitís revolucionar hasta cierto punto porque supone garantizar que cada individuo tiene acceso a todos esos espacios dentro de su espacio de su planta de la planta de su edificio y yo creo que eso es algo que es profundamente positivo y que va a permitir que trabajéis como queréis ahora vamos a describir cada uno de estos de estos espacios el trabajo individual que por supuesto habrá de diferentes hay una gradación de los espacios hay espacios para trabajo individual de concentración alta media y baja hemos ilustrado la presentación con ejemplos de espacio de trabajo del sector público en su gran mayoría del ámbito europeo hay alguno del sector privado pero sí que del sector público es verdad que en latitudes pues muchas veces hay países que nos llevan ventaja como puede ser los países bajos o Escandinavia pero sí que ya hay muchas referencias que funcionan y como digo el trabajo individual siempre va a estar ahí pero también buscando esa gradación de trabajo de alta concentración donde uno tiene que encerrarse digamos a leer un informe o acabar un trabajo durante una hora otros espacios de concentración media que puede ser el puesto operativo habitual y puestos de concentración baja donde ya no hay un requerimiento tan grande de concentración espacios para aprendizaje yo creo que es fundamental para ese trasvase de información dentro de cualquier institución de cualquier empresa lugares donde más allá del formato aula que hemos hablado que muchas veces está en crisis aparezcan otros formatos donde pues los compañeros puedan explicar un proyecto puedan explicar una iniciativa puedan hacer una formación y esto también como digo tiene que venir de la mano de un cambio cultural de iniciativas internas decir oye nosotros lo hacemos todos los meses hay un departamento que presenta un proyecto y entonces nos juntamos en la cafetería de la oficina se compran churros y chocolate que suele ser una garantía de éxito de asistencia y hay alguien que cuenta un proyecto yo esto por ejemplo este proyecto lo contaré pues en septiembre probablemente reuniré a toda la oficina y en 30 minutos lo contaré pues esos actos son fundamentales para entender lo que se está haciendo para seguir innovando para motivar a la gente para crear equipo para crear institución y si no tienes espacios que lo permitan pues es francamente difícil espacios para creación e innovación también o sea al final el trabajo en equipo requiere muchas veces entornos donde se tiene que trabajar para hacer sesiones de brainstorming para hacer sesiones creativas para trabajar de manera visual de manera a veces más sucia más formato taller entonces lo que proponemos pues es un tipo de mobiliario más flexible con ruedas es decir son salas equipadas de otra manera todo esto luego lo hemos ido desarrollando y aterrizando en un catálogo de espacios espacios para la socialización fundamental también que ahora ya existen pero muchos de ellos pues no son adecuados son esas zonas terribles de vending con las máquinas zumbando y yo soy un gran creo que los espacios de socialización tienen que ocupar un lugar fundamental nuclear dentro del espacio de trabajo insisto eso tiene que venir vinculado al cambio cultural de que los responsables no piensen que porque una persona esté en un espacio de socialización no está trabajando las jornadas laborales son largas son agotadoras y por lo tanto para rendir bien es fundamental que haya momentos en los que el cuerpo descanse en los que el cuerpo relaje también fomentan la empatía el conocimiento entre compañeros el clima laboral saber que un compañero tiene un problema por lo tanto esa semana hay que tratarlo de otra manera hay iniciativas ya dentro de la casa que nos han contado muy sugerentes sobre estiramientos que se hacen en algunos de los departamentos y todos los equipos quedan a una hora de la mañana para hacer diez minutos de estiramientos es decir todo eso que ahora puede sonar muy utópico son cosas que ya se están implementando en otros espacios de trabajo y que requieren espacios adecuados para ello y la socialización el descanso forma parte de una jornada laboral no es que estés dejando de trabajar aparte del hecho de que muchos de estos espacios que veis aquí se puede estar haciendo una llamada profesional se puede tener una reunión es decir son momentos en los que también se trabaja esos lugares para la comunicación tanto interna como externa hay muchos edificios en los que tendréis puestos de atención al cliente al cliente al ciudadano que también es un mundo que ha cambiado muchísimo la relación con el ciudadano ha cambiado profundamente el ciudadano está en el centro y ya no lo que no se quiere es que la relación sea de incomodidad permanente se vuelva a usted mañana lo que se pretende es que sea un espacio compartido un espacio de acogida y también la comunicación interna que lo veis en ejemplos de abajo es decir hay que comunicar nosotros hemos hecho muchos ejemplos hay que comunicar permanentemente lo que se está haciendo en lugares seleccionados dentro de un espacio de trabajo la salida de los ascensores mediante pantallas eso también forma parte de un proceso que yo he recomendado de que haya comunicación interna de los procesos que se están haciendo de las leyes que se están aprobando de las iniciativas porque creo que eso genera institución y genera equipo y luego finalmente pues la colaboración espacios para la colaboración que también hemos establecido una gradación hay veces que hay colaboraciones más formales es decir las salas de reuniones siempre van a tener que existir pero luego hay otros momentos en los que no tienes por qué encerrarte en una sala de reunión sino que puede haber colaboración informal o de grado medio y simplemente es llegar con alguien y sentarte en una mesa durante 30 minutos y solucionar un tema sin necesidad de reservar una sala meterte ahí es decir todo eso esa flexibilidad también aligera mucho la necesidad de salas de reunión y bueno pues hace que el espacio sea utilizable de una manera mucho más razonable y ahora como veis los principios fundamentales eran algo más general ya estamos bajando a la estrategia ya empezamos a hablar de cosas muy concretas y el decálogo de medidas son pues principios muy muy específicos que en nuestra opinión tienen que observarse para la definición de los futuros espacios insistiendo siempre en esta trilogía de arquitectura cultura organizativa y tecnología siendo que nosotros dentro de esta estrategia y de estas recomendaciones aportamos más en arquitectura y tecnología y la parte cultural es la que de alguna manera os compete a vosotros ese decálogo de medidas también responde a cosas que han salido en las sesiones y en los talleres el primero es que la situación actual es una situación profundamente jerárquica con una jerarquía consolidada que se manifiesta a través de privilegios objetuales y espaciales con lo cual la primera recomendación y que luego explicaremos gráficamente es que hay que reconsiderar esa jerarquía espacial es decir hay que hablar de los despachos hay que hablar de la proximidad a los espacios de luz natural hay que hablar de cómo conseguir que este sea un espacio más transversal y más democrático el grado de movilidad que se ha detectado en los trabajadores es muy bajo también porque hay pocas opciones donde moverse en los edificios y por lo tanto es la situación del huevo y la gallina porque hay tan poca movilidad pues probablemente porque no haya sitios a donde moverse dentro de la oficina y también porque culturalmente pues no hay esa esa voluntad o ese hábito de moverse dentro de la oficina la predominancia es de trabajo individual y se lo hemos visto hasta un 74% de la superficie actual de vuestro espacio de trabajo está orientada al trabajo individual por lo tanto eso tenemos que ir al trabajo colaborativo hay que fomentar la socialización dentro de los hay que crear espacios que sean agradables y que puedan de alguna manera casi competir con los espacios a los que uno va cuando sale a la calle a tomar un café hay que complementar la oferta de servicios y crear espacios polivalentes y flexibles para un futuro yo no sé dónde vamos a estar dentro de tres dentro de cinco años y por lo tanto los espacios tienen que ser flexibles de muchas maneras hay que empezar a implementar una política de reducción del papel y sé que es algo muy complicado porque hay muchos documentos que tienen imperativos legales vinculados pero hay una serie de medidas que nosotros vamos a recomendar y que también hacen que se reduzca la luz natural creo que eso es algo en lo que estaremos todos de acuerdo y creo que también vamos a determinar o vamos a recomendar desde luego un criterio muy claro de proximidad del puesto de trabajo operativo con respecto a las ventanas de manera que no haya nadie más alejado de una ventana o una fuente de luz natural a más de seis metros la falta de tipologías espaciales vamos a proponer un catálogo de espacios muy diverso y que soluciona esta falta de diversidad y luego hablar de ese bienestum mediante elementos concretos sobre bienestar sobre biofilia sobre inclusión de plantas sobre la calidad del aire incluso recomendaciones sobre el tipo de comida que se puede proporcionar y como digo mejorar la relación con el ciudadano a través del espacio y conseguir que sea pues una relación más cordial en cuanto a la consideración de la jerarquía espacial pues lo que lo que hemos visto en muchos de los edificios que hay actualmente y eso lo demostramos también con el estudio de ocupación es un tipo de distribución que obedece a un modelo corporativo de otra época y es que los despachos las zonas de mayor cargo están junto a las ventanas mientras que los puestos operativos de menor rango están en el centro es algo que se ha venido haciendo durante muchos años y que nosotros consideramos pues que no tiene sentido porque precisamente lo que se supone de los cargos superiores es que tengan una labor de representación y que pasen menos tiempo dentro de la oficina y lo que proponemos es precisamente lo contrario es decir llevarnos los despachos y los espacios cerrados en general a las partes interiores de un edificio y liberar los puestos operativos para que se queden junto a las ventanas yo creo que esto es algo que es ineludible que nosotros recomendamos que está completamente no completamente no pero que también se está desarrollando en muchos otros entornos del sector del sector privado que supone un cambio cultural importante porque hay gente que pierde privilegios pero los pierde porque no tiene sentido tener despachos permanentemente vacíos bloqueando la luz a zonas centrales y por lo tanto nuestra recomendación en el sentido es muy clara las ventajas de esto pues yo creo que son evidentes y tienen que ver con la equidad con la flexibilidad porque también esos despachos es algo que ha pasado mucho en el sector privado pues quién tiene más ventanas quién tiene menos cuando uno las tienden tiene que con lo cual eso es una pesadilla para los facility managers y en general para el gasto con lo cual si tú dejas las estructuras digamos más cerradas en el centro en el núcleo de un espacio el resto es flexible y no penaliza tanto la eficiencia la comunicación es decir vas a considerar un espacio verdaderamente móvil el grado de movilidad dentro de un edificio pues casi el color azul y verde casi es un 70% 75% de gente que apenas se mueve de su puesto de trabajo y yo creo que eso se soluciona de muchas maneras y una de ellas es mediante algo tan sencillo como los ordenadores portátiles que suponen un gasto importante y desde luego que esa decisión lógicamente no la voy a tomar yo pero nuestra recomendación es clara además estamos hablando de espacios a 2, 3, 5, 10 años los espacios de trabajo tienen que tener wifi y los excepto casos muy concretos por cuestiones técnicas perdón los empleados tienen que tener un ordenador portátil que se coloca luego dentro de tu propio puesto con una dock station pero permite llevarse el portátil hemos hecho visitas a espacios de trabajo con algunos de vosotros es algo que ya está ocurriendo yo estoy seguro de que la mayoría de vosotros tiene ordenadores en casa entonces esto es una condición sine qua non es decir si no tenemos los ordenadores portátiles es muy difícil que nos movamos a lo largo de la oficina bueno puedes ir con el cuaderno pero claro estás ya estás haciendo algo muy poco operativo y entonces nuestra recomendación es muy clara muy clara habrá que recortar en otros sitios pero en tecnología móvil es algo en lo que tenemos que insistir como decía el aumento de trabajo colaborativo pero ahora mismo tenemos un tanto por ciento del 73% del espacio azul y lo que queremos es pasar a un 40-60% y también con una gradación y eso son cosas que luego vamos a ir viendo claramente en la planta y el aumento del espacio colaborativo tiene multitud de ventajas como hemos dicho la trasvase de información la eficiencia y el trabajo en equipo yo creo que eso es indudable los espacios para asociación que hemos hablado pues al final tenemos que apuntar a este tipo de espacios no al de los de la izquierda los que tenéis ahora pues no son no son óptimos son lugares poco privilegiados dentro de la planta suelen utilizarse los semisótanos las zonas interiores y al revés hay que ir a los espacios que tengan más iluminación aprovechar terrazas en el caso que la hayan y eso es algo que nosotros vamos a recomendar dentro de las plantas de cada uno de los edificios y eso es al final lo que beneficia es la interrelación y el bienestar entre los empleados y yo creo que es fundamental también el cambio cultural asociado los espacios multifuncionales buscar espacios donde se puedan hacer actividades como eso que ya ocurre como los estiramientos de muchos de los esos pequeños ejercicios físicos que permiten acortar o limitar el tiempo que uno pasa dentro de su espacio de trabajo y destinarlo para actividades en muchas empresas están haciendo sesiones de yoga se están haciendo sesiones de ejercicio físico para permitir que el espacio pues bueno que las jornadas sean mucho menos estresantes y esa inclusión de espacios polivalentes donde en un futuro puedan hacerse también actividades sociales dentro del espacio pues es muy interesante las políticas de reducción del papel yo creo que también son fundamentales esta es la situación actual y al final es un estándar al que nos hemos acostumbrado pero que es muy negativo yo creo que cuando uno entra en una oficina moderna en una oficina digital en una oficina ordenada en una oficina limpia se da cuenta y eso tiene infinidad de ventajas desde por supuesto el ahorro hasta la economía de medios y la cantidad de papel que se deja de imprimir hasta la disponibilidad de los documentos hasta la capacidad de compartirlos la optimización del espacio con lo cual nosotros vamos a recomendar que se reduzca se reduzca el número de archivos hasta por supuesto algo razonable y que se empiecen a implementar un control sobre la cantidad de hojas que se pueden imprimir a lo largo del día intentar apostar por una política de mesas limpias que implica que todas las noches el personal de limpieza tiene la orden de tirar a la basura en muchas ocasiones lo que queda en las mesas eso ocurre nosotros lo hacemos en nosotros vamos nosotros en nuestra propia oficina lo hacemos sé que suele ser una medida polémica suele tener dos fases la primera es la que llamamos objetos perdidos en las que los empleados el personal de limpieza tiene la misión de coger todo lo que hay en la mesa y guardarlo en un cuarto húmedo y lleno de ratas del sótano de manera que tú llegas por la mañana ves que tienes que bajar y eso durante tres o cuatro meses y cuando la gente ya está acostumbrado tabla completamente limpia y eso yo sé que ahora parece una utopía pero ocurre y es el signo de los tiempos y como digo al final la imagen que se está dando cuando llegas a una oficina ves pilas de documentos eso no puede ser eso no puede ser y luego simultáneamente la reducción del número de papeleras que es algo que también al principio la gente pues dice pero ¿y dónde voy a tirar? bueno pues te levantas y vas a la papelera y lo tiras también te piensas más veces el acto de imprimir un papel o de tirarlo se acaba con el sedentarismo es decir son medidas que yo creo que apoyan o ayudan este futuro espacio de trabajo digital más moderno más contemporáneo reducción del número de impresoras por supuesto una impresión personalizada y que deje un registro de quien está imprimiendo el espacio de almacenamiento que va a ser reducido por supuesto dentro de las necesidades de cada uno de los departamentos un proceso de digitalización documental que yo creo que la institución la generalidad ya está ya puesto en marcha y luego nosotros como recomendación porque lo hemos hecho en muchas empresas también recomendamos para favorecer esa movilidad pues el tener algún tipo de almacenamiento portátil que te permita llevar a través de la oficina pues tus enseres y esto que ahora parece ahora lo veis como algo utópico como algo raro ya se está implantando en un montón de empresas y al final lo que como digo favorece pues esa transversalidad esa movilidad acabar con el sedentarismo que se sea aún más ordenado y al final casi tenemos nuestras casas más ordenadas que nuestras oficinas y eso yo creo que no puede ser el tema de la luz natural fundamental también y además una medida muy concreta lo que proponemos en paralelo con la medida original la anterior que hemos hablado de la reconsideración de la jerarquía espacial consiste en que los puestos operativos estén siempre a una distancia menor de 6 metros de una fuente de luz natural esto es algo vamos que es de cajón y por supuesto en muchos de los edificios que habéis ocupado ahora es difícil pero en las nuevas implantaciones yo entiendo que eso va a ser mucho más mucho más sencillo pero incluso en los edificios actuales creo que esto es una medida es decir oye los despachos van al interior porque la gente pasa los usuarios pasan mucho menos tiempo en ellos y el puesto operativo de la gente que está 8 horas al día tiene que tener una predominancia y tiene que estar junto a la fuente luz natural es algo que nosotros hemos dejado muy claro como parte de estas recomendaciones y que por supuesto tiene innumerables ventajas también estamos creando un catálogo de espacios y de mobiliario que se va a incorporar al que ya existe la Generalitat que se hizo hace poco tiempo y que está francamente bien pero que pensamos que puede irse desarrollando para ir satisfaciendo pues esas 6 categorías de espacio que hemos hablado de trabajo individual de trabajo colaborativo de trabajo para la innovación de trabajo para la socialización de espacio para la socialización entonces esto que ahora está aquí en proceso pero sí que va a ser un menú de espacios de diferentes tamaños que al final se va a adaptar a esa nueva rosca de colores de multitud de espacios que cada uno de vosotros va a tener y que también responde a una mayor eficiencia porque va a haber salas pequeñas para tener conversaciones por teléfono va a haber salas medianas va a haber salas grandes va a haber salas donde se pueda pintar en las paredes donde tengan mesas con ruedas es decir al final todo esto es un paquete de medidas que se apoya mutuamente lógicamente y ese catálogo va a estar a disposición tanto en términos espaciales como en términos de mobiliario donde yo creo que se va a dar un salto sustancial también entendiendo que todo esto al final hay un principio fundamental que es el de la eficiencia y el de la austeridad o sea todas estas medidas que nosotros estamos proponiendo están estudiadas desde un punto de vista de costos y entran dentro de los estándares que se tienen aquí por supuesto y además con la variedad inmensa que hay ahora de marcas comerciales que proporcionan mobiliario colaborativo esto es algo que está al alcance de una institución que por supuesto va a mantener una idea de austeridad o sea esto no se trata de aquí de gastarse lo que se puede gastar una empresa tecnológica o la banca sino que todo esto por supuesto desde un principio está dentro de los estándares que vosotros tenéis porque es que no hay por qué gastarse más dinero en colocar una pizarra en la pared o un mueble que tenga ruedas o sea eso está por supuesto dentro de dentro de los estándares y otra cosa también importante que al final dentro de una planta de arquitectura pues hay que hacer los metros son los que son los ratios que se van a aplicar son los que son para conseguir esa eficiencia y por lo tanto habrá zonas donde se busque una mayor densidad de puesto individual y para precisamente liberar estas otras zonas y una reducción sustancial del número de despachos al final esto es un encaje de piezas donde son abas contadas es decir si uno tiene mil metros cuadrados tiene mil metros cuadrados entonces para conseguir espacios para la socialización para la creación pues tiene que densificar en zonas de trabajo individual y tiene que eliminar despachos por supuesto entonces ese es el mix el cóctel el puzle que nosotros estamos resolviendo el mobiliario como digo también se ha aportado una nueva paleta de mobiliario con una mayor variedad con esta clasificación en mueble operativo mueble bench que por supuesto cumple los estándares de ergonomía luego mueble flexible que son estos muebles que no están destinados para el trabajo permanente de una persona pero que sí que sirven pues para esas reuniones informales no preparadas para trabajar en equipo como esa foto de aquí yo creo que son muebles que todos podemos tener en nuestra casa o que podemos ver en las cafeterías y luego mueble informal que son sitios donde uno puede pasar 20 minutos 30 minutos y que además permiten una permiten una gran una gran eficiencia porque hay muchas veces que espacios dentro de una oficina pues de 2-3 metros cuadrados no se puede poner puesto operativo pero sí que se puede incluir esos muebles pues para trabajar de pie o para tener una reunión rápida con lo cual se aprovecha muchísimo más el espacio y se fomenta esa diversidad de lugares y de opciones y luego el tema de la vegetación que yo creo que es algo común y que de manera informal ya está ocurriendo dentro de de vuestras oficinas y que nosotros queremos fomentar queremos apostar por la biofilia queremos recomendar que haya plantas dentro de vuestras oficinas pero que estén organizadas y por supuesto gestionadas adecuadamente y por eso pues hemos diseñado hemos propuesto una serie de divisiones entre los espacios que incluyen elementos vegetales y es algo que ha salido en muchas de las demandas que ya está ocurriendo en otro tipo de instituciones y que por lo tanto pues yo creo que podéis pedir y las ventajas de incluir vegetación dentro de un espacio pues son innumerables yo creo que las conocéis en cuanto a la calidad del aire en cuanto a la reducción del ruido en cuanto al confort térmico bueno yo creo que yo creo que está muy claro y en general el tema de la biofilia ya no solo tiene que ver con las plantas sino con un estilo de vida saludable y eso también tiene que venir reforzado por otras iniciativas que yo ya sé que están ocurriendo sobre la alimentación y sobre la luz natural y sobre el confort térmico todos son criterios que se están teniendo en cuenta y que van a apoyar como digo la salubridad de un edificio que es uno de los primeros principios de los que hablábamos y luego pues la comunicación con el ciudadano a través de una mejora de esas zonas de espera que esto es la situación actual que tenéis vosotros son espacios que tradicionalmente no se han cuidado o al final las zonas de espera eran casi como ese lugar donde tú esperabas a ver a la autoridad era otra cosa yo creo que ahora no quiero llamarle recepción pero sí que son en el fondo recepciones y sí que yo creo que hay que hay que acompañar al visitante hay que acompañar al ciudadano a la persona que viene y hay que conseguir espacios pues de otra naturaleza como estos espacios en los que también se aprovecha para proyectar imágenes y para proyectar proyectos para proyectar las iniciativas que se hayan tomado dentro de de la casa y para ir contando ese tablón de anuncios 2.0 que le llamo yo pues donde se puedan hablar de las de las iniciativas de los de la coral de de todo lo que estáis haciendo en común y lo que queréis hacer y eso pues nosotros como digo esto es a nivel estratégico pero luego lo hemos ido aterrizando y seguimos vamos a seguir trabajando durante un tiempo para definirlo y que luego forme parte de ese pliego de redacción de licitación del proyecto de arquitectura y todo esto que aquí está a un nivel de referencias nosotros lo hemos ido acotando y lo hemos ido definiendo en términos técnicos que es un documento mucho más extenso para que el equipo redactor del proyecto de arquitectura luego lo tenga en cuenta pero lo importante sobre todo son esas diapositivas que hemos visto al principio que van a hacer saltar o evolucionar vuestro espacio desde una situación en la que casi tres cuartos de la superficie está destinada a trabajo individual a un escenario en el que se reduce drásticamente y aparece multitud de otros colores otras actividades y que vosotros cada uno de vosotros va a tener al alcance de su mano por supuesto luego hay que hacer una distribución eficiente pero la idea es que se consiga disfrutar de todo ello con una reconsideración de la jerarquía con una reducción es nuestra recomendación una reducción sustancial del número y la naturaleza de los despachos y por lo tanto el tamaño de los despachos con una predominancia de la luz natural y del acceso a multitud de espacios de diferentes características porque los beneficios pues son todos los que hemos hablado anteriormente ya lo he repetido varias veces pero creo que un espacio de aquí a 5 o 10 años tiene que ser así de manera que bueno eso es nuestra estrategia y bueno me gustaría también saber vuestra opinión muchos de vosotros habéis estado desde el principio dentro de este proceso como digo esto es un documento que pretende ser de consenso hay cosas que seguro que se han quedado por el camino también pensando que esto es un documento abierto o sea que esto es un punto de partida y a partir de ahora pues va a entrar el equipo de redactor pero bueno me gustaría saber sobre todo para los que habéis estado participando desde un principio en todas las actividades cuál es no sé qué impresión y si pensáis que responde a vuestras necesidades o que incluso podemos mejorarlo más ¿no?